Si te encuentras en España en una situación irregular y has estado en el territorio español durante al menos dos años, es posible que estés buscando opciones para poder regularizar tu estatus migratorio aquí en el territorio español. Ya hemos anunciado en anteriores podcast que hemos hablado que se estaba pensando en publicar una nueva instrucción en beneficio a los extranjeros que están en una situación irregular aquí en España. Se trata de una figura llamada Arraigo para la Formación, en la cual se está planteando flexibilizar ese permiso de residencia que actualmente se está usando para que las personas se puedan regularizar. Yo soy Nevi Tolentino, abogada experta en extranjería y migración en España, y en el episodio que vamos a tener el día de hoy de este podcast Un Mundo Sin Frontera, vamos a contarte sobre los beneficios y cambios del arraigo por formación para quienes quieran aplicar y se encuentran en una situación irregular en España. Esto va exclusivamente a aquellas personas que están en esa situación irregular y que quieren cambiar ese estatus en el cual se encuentran en el territorio español. El permiso de arraigo por formación es una opción para aquellas personas que deseen regularizar su situación y han estado en el territorio español durante al menos dos años. Esta modalidad de residencia pues tiene una duración de 12 meses y el objetivo principal es poder brindar la oportunidad a los migrantes de recibir una formación que les pueda ayudar a integrarse al mercado laboral aquí en España. Desde que se ha implementado el arraigo por la formación, pues se han recibido alrededor de 22 mil solicitudes de migrantes que se han interesado en formarse para poder trabajar según lo ha establecido el ministro. De estas solicitudes aproximadamente 12 mil han sido aprobadas, lo que está indicando que únicamente casi el 50% de personas de las que han aplicado es que le ha salido favorable. Sin embargo, desde el principio se han observado que acceder a esta residencia tiene muchas dificultades debido a los requisitos que se han exigido. Con el fin de subsanar estas dificultades, recientemente entró en vigor una nueva instrucción por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social e Inmigraciones, el cual lo que llega es a flexibilizar los requerimientos para facilitar esa regularización por arraigo de los migrantes que se encuentren en una situación irregular y que llevan esos dos años en España y se forman en algunos sectores que están demandando empleo en el territorio. Estos cambios, pues lo que está buscando es flexibilizar el proceso de la regularización y brindan oportunidades a aquellos migrantes que desean mejorar su situación en España, puesto que se elimina el mínimo de horas y la presencialidad en los cursos, siendo posiblemente que esto sea un formato híbrido de formación presencial online, permitiendo que la formación se pueda compaginar con un trabajo. Puntos claves de esta nueva instrucción de arraigo por la formación. Primeramente, que decimos adiós a las largas horas de formación obligatorias y se introduce el modelo de formación conducente a obtener las microcredenciales que consisten en formación de corta duración de todos los niveles educativos. Eso es un punto muy favorable para quienes se quieren formar y estén trabajando. Recuerda que la autorización de residencia tiene efectos desde la fecha de concesión de la autorización, no desde el inicio de la formación. ¿Qué significa esto? Pues que podrás obtener los beneficios de tu autorización de residencia tan pronto como sea aprobada. La formación podrá tener un carácter híbrido presencial y telemático, con lo cual no vas a tener que estar de manera presencial para hacerle el curso. La vigencia de la residencia dependerá de la duración de los estudios. Si la duración de tu formación excede unos 12 meses establecido en la solicitud inicial y no has podido concluir exitosamente tus estudios, tendrás la posibilidad de solicitar una prórroga. Esto es algo también muy positivo. Ahora podrás realizar modificaciones en los estudios presentados en tu solicitud inicial sin necesidad de acreditarlo, siempre y cuando los cursos pertenezcan a la misma rama profesional que has elegido. Es posible también realizar la formación de otro curso durante la vigencia de la residencia si corresponde a la misma familia de formación del curso inicialmente aprobado. Una vez que concluyes la formación, podrás acceder a una autorización de residencia y trabajo, que realmente es lo que buscan muchos una vez que se encuentran en esa situación irregular. Ahora, después de obtener la autorización de residencia de arraigo por formación, podrás solicitar una autorización de residencia y trabajo de dos años de duración ante esa oficina de extranjería que te habilitará a poder trabajar por cuenta ajena en el territorio español. Es importante poder destacar que el contrato laboral que vas a presentar al momento de modificar esa residencia debe estar relacionado con la actividad profesional correspondiente a la formación que vas a recibir y acreditada en ese proceso de solicitud de arraigo por la formación. Si desea tener más detalles sobre los diferentes tipos de estudios, información relevante al trámite para hacer esta solicitud de residencia y trabajo después de finalizar la formación, así como el tipo de contrato que realmente necesitas aplicar en los casos de arraigo por la formación y los requisitos correspondientes, te invito a que puedas consultar el texto completo que dejamos en este enlace que se va a contar con la descripción del podcast. Ahí vas a poder pinchar y acceder a él. Además, vas a encontrar muchas informaciones sobre las condiciones para las posibles prórrogas de las autorizaciones de residencia temporales por motivos de arraigo, así como los requisitos comunes aplicables en la autorización de residencia temporal por motivo de arraigo por la formación. Estas disposiciones, pues, brindan mucha flexibilidad y son muy adaptables a los solicitantes, permitiéndoles ajustar su formación según las necesidades y las circunstancias particulares. Esto garantiza, pues, una mayor viabilidad en el proceso de arraigo por la formación. Así que te invito a que puedas guardar este podcast o no te olvides de compartirlo con algún amigo que le pueda interesar. Esta es una nueva modalidad, este arraigo de la formación que se introduce en España y que da la oportunidad a las personas que se encuentran en esa situación irregular poder regularizar su situación en un periodo de dos años de estancia irregular en España. Yo soy Ney Vito Lentino, te espero en el próximo episodio de Un Mundo Sin Frontera. Hasta la próxima.